Si me rasqué la cola y me olí y no olía nada, ¿tengo COVID o la cola limpia? Chúpate los dedos y si no te sabe entonces si es el COVID. Si es el COVID, hazlo. Definitivamente COVID, ¿verdad? Esa madre no te ande limpia, güey. Bienvenidos a la escalera de los ADN Raza, el día de hoy les vamos a presentar los comentarios más perros, los comentarios más vergas de TikTok, así que ¡vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vájala, vájala! ¡Vamos a darle! No, güey, estoy chiquitando los comentarios, güey. No, güey, el primer comentario, el popote araña. Esas arañas patonas. El hombre patas de araña. El hombre patas de araña. Con solo respeto para el patas de araña. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? 100k por decir si. Acepto. A ver. Ahí va. ¡Si! ¡Mamá, el Curitín Cristiano! ¡Ay, mi madre! ¡El Wicho! ¡El Wicho! ¡El Wicho! ¡El Wicho! ¡El Wicho! ¡Cristiano Clonado! ¡Ferro 7! ¡Mi madre! ¡El Insecto! ¡Ferro 7! No mames. No mames. No mames, ajodis. No mames. No mames. No mames. Pinche mono, tiene mejor outfit que yo Pinche mono Pinche mono Bueno, pues tal amigos, les voy a hacer aquí los tutoriales Esta es una lavadora manual, si lo yo bien Manual, si se bien como la hice Primero, le hacemos agujeros a la botella Justo en el medio, le va la etiqueta Le introducimos la mitad de un palo de escoba Chequense como el vacío Ejerce presión hacia afuera por todos los hoyos Le ponemos al bote El jabón Introducimos la ropa que vayas a lavar Y comenzamos a lavar manualmente La señora de la tienda Mirando que no le van a regresar Disculpe, para cortarme el caballero ¿Tengo que sacar cita? No ¿Va a tardar mucho con el caballero? Ahorita ya casi tiene el caballero Ah, no tiene el caballero ¿Cómo pido ese cortecito? Así como de... De Godín De... Así como el de la pura tijera Así como de Godín De Godín así de home office Ah, ok, bueno El don ¿Qué pasó, carnal? ¿Cuándo te faltó? El señor volteando un poquito ¿Cuántos likes para que rebajes tu panza de marrana? Cuando te crezca el pito ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¿Cómo quitar el agua vieja de las regaderas? Déjame te enseño Gente, así es como se ve antes ¿Verdad? Este es el limpiador de Lysol para baños Y se lo vamos a aplicar Y se lo vamos a dejar aproximadamente unos 20 minutos Ahora que ya pasó el tiempo Agarras tu esponja favorita La que no raye Y te pones a limpiar Y ahora enjuagamos Escurrimos la regadera Limpiador para vidrios Y ahí está Así fue como nos quedó nuestra puerta de vidrio ¡Qué mito! ¿Vi todo el video? ¡Ni vidrio te digo en mi baño! ¡Aaah! Racitas, si les gustó este tipo de video Comentenlo Denme like Compártanlo Suscríbanse en el canal de YouTube Sigan la página De la escalera Raza Así como dice Aquí abajo Sí, que vayan a seguir esta nueva página Raza Afirmativo, no No, no Les quedemos en nuestras cuentas Y suscríbanse aquí en YouTube también Les mandamos todas las mejores vibras Un abrazo y un beso Y recuerden que vamos a estar subiendo más videos como este Así que Vayan a darle Y ya saben, en el brazo para potencibir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y voy!